Todo lo que dimos se nos fue Genio, un chico que merecía pena En mi época tuve que cambiar su posición para mejorar sus virtudes De verdad ha sido un chico que para mí ha dejado siempre una sensación de un profesional que nunca dudaba de nada Tantos años aquí, un equipo representando siempre Barcelona, Cataluña y todo esto Y por lo tanto es un ejemplo para seguir La entrega que tenía, todas las calidades, lo que tenía usado Entonces para mí es un ejemplo para seguir Alguien que a nivel personal, deportivo, por los valores, por lo que representa Por lo como es, como persona sin duda para todos nosotros un ejemplo Yo que he tenido primero la suerte de compartir con el selección Luego compartirlo como director deportivo es alguien positivo Siempre de su forma y de su lado hasta ayudar, colaborar Es un ejemplo, un ejemplo para todos los defensas, para todos los jugadores Los jóvenes, los menos jóvenes, para todos Bueno, sí, hay que juntar la casta Pero cuando uno está tantos años y tantos años en un equipo y en primera línea Es porque aparte de casta debe tener algo más Y yo creo que Puyol ha demostrado que tiene todos los condicionamientos Para haber estado en un equipo como el Barcelona Durante tantos años, en la selección española Durante tantos años y siendo indiscutible Carles, solo hay una palabra que te podemos decir aquí Y es gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por tantas cosas Pero sobre todo por la huella Espero que para las próximas generaciones seas un ejemplo a seguir Y también decirte también una cosa Que es que el teu blincón al Barça no acaba hoy Tu vínculo con el Barça no termina hoy Tu vínculo persistirá Y de ello hablarán Doliz con la Reta Esperemos que sigas mucho tiempo con nosotros Y todo lo que se ha portado como jugador lo aportes de otro modo Yo definiría a Carles como Como portero que ha sido Como el defensa que uno siempre quería tener Con él Cuando tú estás en el túnel de vestuarios Y miras para atrás Piensas Estamos seguros Como compañero de vestuario Aquella persona que siempre quieres tener Porque te va a exigir Te va a pedir algo más Pero te lo va a pedir desde su propio ejemplo No te lo va a pedir Como algunos compañeros que hemos tenido en el vestuario Que te lo pedían de palabra Pero luego correr Que corrisen los demás Él siempre ha sido los que se ponían delante de todos Leía el otro día que Barresi decía Que donde los demás no se atrevían a poner el pie Carles ponía la cara Bueno, ese es el compañero que uno siempre ha querido tener en un vestuario Y el capitán Que uno siempre ha querido tener Ya veus Véem aquest moment tan lluny Quan vam arribar al primer equip Fa 15 años Y ahora ya lo tenemos aquí Sí, hace 15 años Lo tenemos aquí El tiempo pasa para todos Y parece que pasa más rápido cuando eres Pero chaval, esto es la idea Uy, y eres el tío más profesional con el que he compartido un vestuario Con muchísima diferencia Y eso lo pueden decir casi todos los jugadores que has tenido de compañeros Creo que este es el secreto que has llegado donde has llegado T'has cuidado el físico, l'alimentación Y te has sacrificado mucho para llegar a ser un gran futbolista que lo gana todo Estoy muy orgulloso de compartir toda la nuestra carrera juntos Y también espero compartir el futuro Lo he dicho personalmente Te lo digo personalmente Gracias, Fakir, eres grande Si cuando estaba en la pobla cuando era pequeño jugando con mi hermano o mi amigo Javi Pérez Me hubiese dicho que tendría esta carrera No me lo habría creído He vivido el sueño de millones de niños Sí que he sido un privilegiado Porque durante 19 años me he levantado cada mañana para hacer lo que más me gusta Entrenar y jugar al fútbol He guanyat molts títulos Pero el más importante y el que más valoro He ganado muchos títulos Pero el más importante es la parte humana de este club Yo llegué aquí como un niño Y ahora me voy con una familia De la que estoy muy orgulloso Y por último Recordar Recordar Unas personas que desgraciadamente ya no están con nosotros Y han sido muy importantes para mí Como es el Antonio Oliveras El meu padre El Miqui Roque Miqui Roque Luis Aragonés Luis Aragonés Y Tito Vilanova Y Tito Vilanova Per mí S'acaba una etapa En venen unos altres Termina una etapa para mí Vienen otras Espero disfrutarla como esta Gracias Visca el Barça Aplausos 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 Carlos Puyol Se despidió como futbolista del Barça Tras 19 años No fue un adiós Fue un hasta luego Para un jugador Que ha dejado una huella profunda En el club y en el barcelonismo Por ello La auditora Emil Buchens-Nurantanou Estaba lleno a rebosar Él Lo ha dado todo Y de sobra Puyol Es una figura respetada No solo por todos los que sienten el Barça Sino por todos los que forman parte del mundo del fútbol Sean cuales sean sus colores Personifica el triunfo Gracias al trabajo El sacrificio El sufrimiento La honestidad Y la humildad Valores que le sobran al capitán Del mejor Barça de la historia Honestidad Es la persona más honesta que conozco Una persona espectacular Con un corazón enorme Cuando algún amigo lo necesita Es el primero que llega Es todo corazón Y como futbolista Prácticamente lo mismo Muy generoso Amigo de sus amigos Barcelonista Siempre ha estado ahí Cuando he tenido un problema Es un amigo Es una persona Muy importante para mí Porque siempre está en los momentos duros Siempre se ha superado Siempre ha competido Eso le ha hecho llegar Hasta donde ha llegado Un ejemplo Que duda cabe Es un chaval Que ha dado ejemplo siempre Se entrega para los demás Lo da todo Tiene gran capacidad Para aprender cosas Yo creo que es un ejemplo Para todo el mundo Sobre todo para los crios Que están empezando a jugar En el deporte base Y la verdad es que Personalmente Lo considero como un hermano Esportivamente hablando Un profesional Deportivamente hablando Un profesional Es la persona que Que más ha respectado La seva profesión Es la persona que más ha respectado Su profesión Y la persona que Que mai va dubtar En realitzar Lo que más le gustaba Que era jugar a futbol I va prendre las medidas Per poder jugar I va prendre las condiciones Que necesitaba Per poderla realizar Aquella puerta Que Joan Martínez Vilaseca Le abrió con 17 años La cierra Después de 19 temporadas Puyol es un símbolo Del club Gestos como Del beso al brazalete En el Bernabéu En el 2 a 6 O de cederlo a Vidal En Wembley Para que su compañero Fuera la primera foto Del Barça campeón De Europa en 2011 Momentos De una trayectoria Que el capitán Repasa a través de Barça TV Con una mirada nostálgica De 19 años en el club 15 al primer equipo 19 años en el club 15 en el primer equipo Y iremos repasando imágenes Tu trayectoria en el Barça ¿Recordas cuando hiciste la prueba Con el primer equipo Tenías 17 años Tenías 17, ¿no? Carles Sí, 17 años Que vaig estar Probando con el juvenil Y bueno Van ser, creo que Cuatro semanas De prueba Pero per mí Estaba muy feliz Estaba muy feliz El primer día Quizás Tenía más nervios Porque venía de la Pobla A entrenar A la cantera De Barcelona El teu equipo De toda la vida Tu equipo De toda la vida Además Con tus ídolos Tan cerca Era una cosa Como un somni Incluso entrenar Era como un sueño Incluso entrenar con ellos El primer día sí que más nervioso Quizás el primer día más nervioso Pero me trataron bien Me recibieron Me ayudaron En todo momento Me sentí muy cómodo Y intentando disfrutar De cada día que estaba allí Sabiendo que al terminar Por supuesto Me podían decir Que me volviera Para mi pueblo O que me fichaban No tenía que esperar Las noticias Del John Martínez Vila Seca Pero yo lo que feía En definitiva Lo que yo hacía Era disfrutar De cada día Porque dijeron Que eran cuatro semanas Cuatro semanas Es eterno Cuatro semanas Es eterno Bueno Al menos Estabas ahí Cuatro semanas Entrenando y disfrutando Lo normal es que te fueras Para casa Pues así que Lo que tenía que hacer ahí Era aprender Aprender de todo Lo que se hacía Yo empecé a jugar al fútbol Yo empecé a jugar al fútbol Jugar al fútbol Al carrer En la calle Pero después Con la sub-14 En algunos partidos Pues no había categorías inferiores En la pobla Hasta que hicieron un juvenil Yo tenía 15 años Y a los dos años Hice las pruebas De hecho Llevaba dos años Jugando al fútbol ¿Cómo recuerdas la Masía? Podría decir Que la mejor etapa De la mejor etapa De mi carrera Lo pasé muy bien Yo vaig arribar más grande Llegué Más crecido Tenía 17 años Cuando llegas con 12 Y te separan De tu familia Pues se hace muy duro Pero con 17 años Lo único que hacía Era disfrutar a diario Del sueño ¿El puyol de las horas Es como el de ahora? ¿El puyol de entonces Es como el de ahora? ¿La persona? ¿La persona? Creo que es la misma Está claro que vas madurando Creo que la persona es la misma Vas madurando Y vas viviendo cosas Que te hacen crecer Hay momentos buenos Hay momentos buenos Hay momentos más complicados Pero Esto es como la vida En la seva Trajectoria Y bueno Pues La persona es la misma La persona es la misma Pero con más años ¿Mantienes a los amigos de entonces? ¿Mantienes a los amigos de entonces? Los amigos de entonces son los buenos Por supuesto que sí Aunque tengo que decir Que gracias al fútbol Una de las mejores cosas Que me ha dado el fútbol Es conocer a personas Que serán amigos de por vida Una última cosa del fútbol Porque tú Es decir El primer equipo del Barça Siempre te han visto jugar de central o lateral Pero tú cuando llegaste Ni una cosa ni la otra Jugaba de interior derecho Era interior derecho Alguna vez hasta jugué de interior izquierdo En el juvenil hasta delantero Centro y media punta Así que Vení en la escuela O en la cantera del Barcelona Son todos jugadores En la escuela En la cantera del Barça Son jugadores de otro perfil Aquest seguro que no se olvida ¿No? El del debut Esto no se olvida El debut ¿Verdad? No hombre El anterior tampoco Todos los momentos Deben recordarse Han sido todos momentos impresionantes Los he intentado disfrutar Está claro que este Es el momento por el que trabajas Es el momento por el que luchas Cuando estás ahí abajo Tengo que decir Que cuando estás en el Barça B Estás más cerca Cuando estaba en el juvenil Yo lo que quería Era disfrutar del momento No pensaba en llegar Al primer equipo Es algo que Es algo que consideras Harto difícil Lo ves muy lejos Lo que tienes que hacer Es mejorar a diario Y trabajar a tope Y después Si eres uno de los afortunados Que tiene la oportunidad De llegar mejor que mejor Pero lo que importa Es formarse Me has dicho Que el primer día Que vas a hacer las pruebas Sí que estabas muy rápido ¿El primer día Que hiciste pruebas Estabas nervioso Igual que el debut? Sí ¿Sí? Sí Sí, quizás sí A más Estaba Medio lesionado Con un esguince De todillo Y el míster me preguntó Que sí Que no hay problema Y le dice que sí Que ningún problema Y salí en la segunda parte Fue jugar en Valladolid Que era temporada Y prácticamente Un martes Título indiscutible Y con decirte Titular indiscutible He repasado ese año Y pasé que a partir de allí Sí que vaig jugar ya Sí, es cierto A partir de allí Jugué muchos partidos A principi de temporada El míster me va a decir Que lo tendría muy difícil El míster a principio de temporada Me dijo que lo tenía muy difícil Pero que si trabajaba Tendría mi ocasión Y eso es lo que hice Es lo que hice desde el primer día Y hasta el final Fanjal, evidentemente Confía en tú Fanjal confió en mí ¿Crees que con otro entrenador Tu hubieses subido al primer equipo? ¿O crees que Fanjal Va a ser determinante para ello? No lo sé Pero sí que va a ser Muy importante No lo sé Pero fue muy importante Confió en mí Confió en mí Se hablaba muchísimo De hablar a Zanetti Y él dijo que si no podía venir Zanetti Confiaría en uno de casa Y tuve la suerte De que Zanetti no vino ¿Cómo recuerdas aquella etapa? O sea, el primer año El primer equipo Entre el vestuario En el primer año En el primer décimo El vestuario te generaba respeto No puedo, evidentemente Porque si jugues a futbol El vestuario te generaba respeto No me voy a decir que te daba miedo Porque era tu deseo Sí, el vestuario del primer equipo Te daba respeto Muchísimo Davant tenías jugadores Que tú admirabas Muchísimo Delante tenías jugadores A los que admirabas Y ahora eran tus compañeros Lo que intenté Fue aprender al máximo Y molestar Lo mínimo Porque Intentar hacer la La miña Se trata de hacer mi trabajo Y punto ¿Alguien te agafó de la mano Y te va a ayudar? ¿Alguien te cogió de la mano Y te ayudó? Supongo que en aquellos momentos Siempre hay una Recuerda que Te te doy un poco de la mano Que te apente de tu ¿Quién va a ayudar? Y que te eche una mano ¿Quién te ayuda? Siempre se han portado muy bien Siempre se han portado muy bien conmigo Teníamos los compañeros Que venían de la cantera Hasta el Xavi Había compañeros Que venían de la cantera Xavi, Gabri Mario también Pero que Mario también estaba ahí Después L'Arnau Arnau, por supuesto Que llevaba Más tiempo Son los jugadores Que te relacionabas Son los jugadores Con los que más te relacionabas Pero los otros También intentaban ayudarte ¿A qué te en recordas, no? El marcaje a Figo De que tothom El marcaje a Figo De qui tothom va a hablar Todos hablaron Sí, s'ha parlat Més per ell Que no Per mi Se ha hablado más por él Que por mí Ha sido un jugador fundamental Para el Barça Se fue al eterno rival Sí Su primer partido aquí Es muy recordado También por el ambiente Que se vivió Increíble El pitjor que has visto mai Cap a un jugador rival Lo peor que has visto nunca Hace a un jugador rival Sí, sí, claro Evidentment Amb los partits Aquí al Camp Nou Que yo haya vivido Por supuesto Seguí en la jugada y yo Porque no sentíamos La jugada él y yo Porque no podíamos Escuchar al árbitro Parando el juego No se oía nada Solo a la afición Silbando Había estado El año anterior El año anterior Había estado con él Pero él hacía su trabajo Y yo el mío Al terminar Un abrazo Y ya está ¿Qué órdenes te dio Y justo por la mañana Del día del partido Me dijo que tenía que Seguir al hombre Allí desde afuera Toda l'estona Es decir, Sin descanso Fins al 90 Fins al que aguantés Sin duda Hasta que lo que pudiera aguantar Porque delante tenía Un jugadorazo El mejor del Madrid Mucha gente recuerda La visita de Figo al Camp Nou Pero también Para el marcanje de Puyol Es de los días Que un chacén es orgulloso ¿Sientes orgulloso De aquel día ¿Uumpliste con tu trabajo? No, he intentado Siempre he intentado Darlo todo Y finalmente Se trata de irte a casa Con la conciencia Bien tranquila Ahí salió bien Que ganamos Por lo que significaba El partido Pero al final Finalmente Se trata de hacer bien El trabajo Y darlo todo En cada partido Que es lo que siempre he hecho ¿Te diste a conocer Al mundo con aquel marcanje? Yo creo que sí Pero por el que he dicho No, porque es el marcanje Seguro Sí Por lo que digo No, porque es el Madrid Porque Era un ex del Barça Era Luis Figo Uno de los mejores del mundo Y eso le dio más repercusión No por el hecho de marcarle O hacerle un marcaje a un jugador Hay imágenes históricas El rechazo de ese balón Yo creo que te definecen mucho A Puyol Si le preguntas a alguien por Puyol La lucha La lucha Hasta el último instante Lucha ¿Te gusta que hablen en estos términos de ti? Es lo que hay Es lo que siempre he hecho Luchar hasta el último aliento Darlo todo en todos los partidos En todos los entrenamientos Mejorar a diario Y al final Es como me ven Una cosa que siempre a mí me ha maravillado Hay algo que me maravilla Es que Con que te has lesionado muchas veces Como te has lesionado muchas veces Siempre retallabas los plazos de recuperación Yo no sé si eso es que tú preñas tú como un recto Y esto te lo tomabas como un recto O no sé No sé ¿De dónde salía eso? Bueno Cal costat Tens bons professionals A tu lado hay muchos profesionales de calidad Y después El carácter El umbral del dolor No tener miedo Eso a veces juega a tu favor Y otras en tu contra Y fijarte a trabajar Y ponerte a trabajar Cuando tienes la lesión A los pocos momentos Al día siguiente Intentar ya recuperarte Es lo más importante En las imágenes No sé La grapa de Zaragoza Por ejemplo Muchas veces has salido al campo Con la cabeza dendada Creo que ponías por delante tu salud En ese momento no lo pienso En ese momento no lo pienso Y ahí sí que tengo que pedir perdón A los doctores y a los vicios Que han tenido que convivir conmigo Porque yo me pongo nervioso Creo que estoy fuera Y que por mi culpa nos pueden marcar un gol Y así el equipo saldrá perjudicado Entonces les meto prisa para salir al campo En igualdad numérica Y allí sí que Y la verdad Ahí sí A veces he dicho algo Que no debería haber hecho Cuando decimos que todos Tiene la imagen de Puyol De la lluita Del sacrificio La gente tiene la imagen de Puyol Luchando, sacrificándose Hasta el último minuto de partido Uno de los motivos Por los que plegues al Barça Lo he intentado Hasta el último instante Hasta el último día Y cuando he visto que no solo no podía competir Sino entrenar al máximo He optado por... Había arribado a la hora Es duro He optado porque ha llegado la hora Es duro, sí Pero tienes... Honrado Tienes que ser honrado contigo mismo Con los compañeros Siempre Valladolid Siempre Valladolid Bueno, no... A ver, a la cantera sí que n'havia marcat A ver, en la cantera Había marcado más goles de interior Y aquí jugando de lateral Y aquí de lateral No érem laterals tan ofensivos No éramos laterals tan ofensivos Como ahora Y después tampoco subía En las pocas jugadas de estrategia De modo que, sí Es agradable siempre marcar Una gran alegría Aunque para mí Lo más importante Fue que mi portería quedase a cero Pero en esta época Lo has ganado todo con el Barça Pero era una época dura, ¿no? Muy dura Tú estás en el primer equipo Y lo que quieres es ganar títulos Dar alegría a la acción Fueron cinco años muy complicados También nos han hecho más fuertes Pero nos hicimos más fuertes Nos hicimos valorar Supongo que uno sabe valorar más las cosas Supongo que uno sabe valorar más las cosas En momentos como este Parece que no llegue el día en que puedas ganar Lo llegas a pensar Incluso lo había comentado con amigos Y seguro Entrevista, encara que me he adonat Y seguro que en alguna entrevista Aunque he dado pocas Van pasando los años Van pasando los años Y no solo no guañas Y no ganas nada Incluso hay temporadas en las que ni luchas Por los últimos No tienes opciones Eso es lo más duro Porque puedes estar una temporada sin ganar Pero has llegado a la final Has luchado Esta liga hasta los últimos momentos Has llegado a semis de Champions Y creo que aquí Puede ser que las cosas no hayan salido bien Es la obligación del Barça Si a mitad de temporada estás fuera de todo Esto sí que no es normal Vamos a hablar de este braçaret Que portas a Morgull en los últimos años Vamos a ver Me gustaría hablar de tus últimos años ¿Estás satisfecho de tu trabajo como campeón en el equipo? Si echas la vista atrás Verás que lo que siempre he hecho Es intentar defender el club A los compañeros Intentar ayudar En todo lo que he podido Y hacerlo lo mejor que sabía en ese momento Si miras atrás Algunas cosas las harías distintas Pero en ese momento Es lo que pensaba Más allá de lo que hemos visto puertas afuera ¿Cuál es el trabajo del capitán en el vestuario? Bueno, es ayudar Bueno, consiste en ayudar a los compañeros Intentar que todos vayamos a una Que seamos un equipo Porque al final Si vamos todos juntos Es más fácil conseguir objetivos Tú vas agafar el braçaret ¿Quién podría ser capitán en esta plantilla? ¿Quién puede ser capitán en esta plantilla? Valdés y Puyol ¿Valdés y Puyol se van? Lo normal es que sigui el Xavi Después está el Andrés Lo normal sería que fuera Xavi Andrés Hay muchos con madera de capitán Es un grupo en el que tengo suma confianza Es un equipo joven No debe destruirse Debe confiarse en ellos Y claro, nos tenemos que reforzar Pero la base es muy buena y fuerte Y creo que tenemos muy buen equipo Gran equipo El primer título El Camp del Levant ¿Qué sensaciones recuerdas? El primer título del Camp del Levant ¿Sensaciones? Sí, bueno, va a ser espectacular Y ya venimos de la temporada anterior Veníamos de la temporada anterior De una segunda vuelta muy buena Y ese año jugamos muy bien La verdad Merecíamos el título Una gran alegría para nosotros Y para toda la afición Nosotros ahora recordemos Los momentos una mica importants de Puyol ¿Recordamos los momentos más importantes? ¿Recuerdas ese como especial? Sí, está claro Que es el primer título Por supuesto es el primer título Aquí es va Crec que Comenza Creo que ahí empezó todo Todo lo que ha venido después Es gracias a esta temporada De hecho, yo aquel día Que ahí era Ese día yo estaba trabajando para la rádio Y... Yo no sé si os he visto mai tan contentos Como aquel día Y alguna vez La sensación de decir Yo siempre que he muñat Estuve muy contentos Y los he celebrado todos Porque sé que... Pero sobre todo Después de tanto tiempo Pero después, sí De tanto tiempo Siendo el primer La primera vez es especial Siempre Aquestas imágenes Veíamos que contento Que estaba Ronaldinho Que contento estaba Ronaldinho Y iba a ser el inicio de todo Él fue el inicio de todo De esta etapa En esta etapa Sí, va a ser importantísimo Creo que va a cambiar El estado de ánimo De la afición De l'equip De l'equip Todos nos acerramos a él Y ella nos va a portar Y él Nos llevó Los títulos Que después Pudimos conseguir Un año después Feo el doble Un año después Doble Y París Y París París que... No sé Quins recuerdos te da Bueno, también un día Espectacular Espectacular Especial 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 Porque es el único partido Que me vio mi padre Nunca me había venido a ver jugar Es el único partido Al que fue y además Por Ramón Sostras Es uno de los mejores recuerdos Al menos me vio ganar una Champions Que es un título importante Y no venía porque lo pasaba malamente No venía porque lo pasaba mal Si él los veía por la tele Él lo veía por la tele Y nunca se metió en mi profesión Siempre me preguntaba si estaba bien Y ya está Va estar sobre mío Que yo creo que Eso es una de las cosas Que le tengo que agradecerse Aquella Champions Es guanya después de la del 92 Claro, habían pasado muchos años Aquella presión No había sido Fácil de gestionar Llegáis a la semana Sí, pero no estás pensando Aunque porten muchos años Sense ganarla Pero no piensas Si llevas años sin ganarla No se respiraba la sensación De decir Oye, es la ilusión Por ganarla Bueno, es más la ilusión Por ganarla Estar allí No podíamos fallar Que no pensábamos En la historia No pensábamos En la historia Y en los años Que hacía que no se ganaba Aunque fue un partido muy difícil Para hablar de Ronaldinho Ronaldinho Inicio de esta etapa De tantos tipos Evidentemente hay que tener un recuerdo Para Frank Rijkaard Que yo no sé si Desconozco si Si se le ha valorado suficiente Sí Bueno, almenys Nosotros sí Yo creo que sí Y yo personalmente Moltísimo Muchísimo Una persona que estimo moltísimo Y que ha sido importantísimo Lo quiero mucho Y ha sido muy importante para mí Siempre me demostró Una máxima confianza Para mí Es un gran técnico Gran persona Siempre ahora Dices que la misión Es que no encajar Creo que este gol Justo antes de la jugada Que yo le estoy marcando a Xavi Y se ve antes de la jugada Estoy marcando a Xavi Y tres o cuatro veces la jugada Para ver si me ha visto Y salió todo bien O sea que esto se habla Minutos antes de saltar Al terreno de juego Ni a los entrenamientos Ni a los entrenamientos Esta no Otras jugadas Sí, sí, sí Esta no, ¿eh? Otras jugadas Sí Una jugada que después Vau repetir al mundial Una jugada que después Repetís Similar Similar Similar, ¿verdad? Sí, pero esa estaba Muy trabajada En el Barça Sí que la habíamos En el Barça L'havíamos trabajado muchísimo I això del Del petó Al braçalet Que yo creo que es Lo del beso En el Barça Es una imagen Muy potente ¿Cómo surge? Es una dedicatoria Bueno, es el que me surta Es una dedicatoria Es lo que pensé En ese momento Porque no te había salido antes, ¿no? Me tocco había marcado muchos goles Para que veas la hija Pero bueno Es un partido tan Sí, pero Que no sé Era un partido tan bonito Como aquel, ¿no? La verdad es que hice Lo que me salió de dentro En ningún momento Fue una falta de respeto Al contrario Es un gesto Hacia mi gente No, esto no te repetí Y no lo has vuelto a repetir No, no No lo has tornat a repetir Pel resultat Pel que después va ser El inicio del Barça De los seis títulos ¿Es el clásico más especial Que has vivido? Sí, que es importante Porque más Fue importante, por supuesto Ahora mismo No recuerdo cuántos puntos Están en este cuadro No recuerdo cuántos puntos son Creo que cuatro Ellos estaban con mucha confianza En una dinámica buena En una dinámica buenísima Aquel año La semifinal Sí, creo que en la semifinal Empezábamos perdiendo, ¿no? Remontamos el partido Y después en la final Perdiendo y empatamos Creo que en el último minuto Y después gol de Messi Con el pecho Es decir, luchamos hasta el final Aquí al final También hay puntos de sort Sí, a veces hay suerte Pero la suerte tienes que buscarla ¿Qué parte de culpa Tienen los éxitos del Barça De los últimos años El tándem Que formaron Guardiola y Tito Creo que se van juntar Moltes cosas Se juntaron muchas cosas Dos entrenadores Muy buenos Muy buenos Un grupo técnico Muy bueno Que va a trabajar muy bien Que nos devolvió la ilusión Nos devolvió la ilusión Que nos enganchéssim todos Que todos fuéramos a una Que todos fuéramos a una Y eso es lo que importa Un grupo de jugadores Que difícilmente volverá a repetirse Después de la final Después de la final Al día siguiente Trastendió una frase Que de Solor Si era el Pep Abans de la final O al mismo día Si perdeu Seguireu siendo los mejores Si perdéis Seguireu siendo vos mejores Y si ganáis Seréis eternos ¿Es así? No sé Tampoc Creo que va a ser Abans del partido Just Creo que fue justo antes Pero sí Fue así Porque fíe dos charlas Hacíamos dos charlas No sé si la primera O la segunda Pero sí Era un gran motivador Os motivaba bien Era un gran motivador Un gran entrenador Que sabía leer muy bien Un gran entrenador Sabía leer los partidos Los preparaba muy bien Y siempre Sabía apretar al jugador Hemos visto el gol de Messi También muy simbólico Hemos visto el gol de Messi Simbólico Como tú ves El brazalete Él con el pecho Es el mejor jugador ¿Es el mejor jugador Que nunca has visto? Sí Y mira que he jugado Creo que he tenido la suerte He tenido la suerte He sido un privilegiado De jugar con los mejores del mundo Y sí que Se me hace difícil Ver un otro Se me hace muy difícil Encontrar a otro como él La verdad Si es el mejor de la historia Si es el mejor de la historia La historia lo dirá Hay opiniones para todo Pero para mí Sí Es el mejor Con diferencia ¿Este Barça es el mejor equipo de la historia? ¿Este Barça es el mejor equipo de la historia? Absolutamente De aquel momento Sí De aquel momento Sí Es complicado Comparar momentos El fútbol ha cambiado mucho El fútbol ha cambiado mucho Desconocemos Que podría haber pasado Con otro gran equipo histórico Como nosotros Pero en aquel momento Sí Éramos los mejores Acabo de guanyar La Champions a Wembley Acabáis de ganar Champions en Wembley No sé cómo surge De cederle El honor a Erika Vidal Lo pensé dos o tres días antes En este caso Jugarla y guanyarla Em va pasar por el cap la idea Y lo vaig comentar La verdad La idea se me pasó por la cabeza Como te digo Y se lo comenté a dos personas más Les dije que no dijeran nada Porque soy sumamente supersticioso No quería pensar en alzar la copa No la habíamos ganado todavía Así que El partido fue muy bien Ganamos Jugamos un partidazo Creo que es el que me hacía él Merecía por todo lo luchado Por jugar ese partido Por todo lo transmitido Al equipo Nunca se rindió Fue un ejemplo No solo para nosotros Sino para todo el mundo Así que considero que se merecía levantar esa copa Y acaba la final Termina la final Y se lo dices entonces O cuando estéis arriba Abajo Cuando estamos en el césped Lo cojo Me aparto De todos De todos Me quito los brazaletes Y se los doy ¿Y él cómo reacciona? ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona a él? Ahora no voy a mentir Pero creo que me va a decir ¿Seguro? No quiero mentir Pero me dijo ¿Seguro? Y le dije Sí, disfruta Disfruta Ya verás Es un momento increíble Yo he tenido la suerte de levantar dos Y le dije Disfruta Luego no podrás explicar Lo que has sentido Para que estas cosas No se puedan explicar ¿No? Estas cosas no se pueden explicar Pero realmente Ya, ya, ya A ver, sí Se pueden explicar Pero no puedes explicar Lo que sientes en ese momento Todo se para Me hacía ilusión Que lo viviera él Me hubiese encantado Que lo hubiesen vivido Todos mis compañeros Pero por desgracia En aquel momento Solo la puede levantar uno Y cuando él lo hace después ¿Cuál es su reacción? No, tenemos muy buena relación Tenemos una excelente relación Una profunda amistad Nada ha cambiado Ni para mejor ni para peor Es decir En aquel momento Era lo que tocaba Y a Vidal Es una persona maravillosa Es una persona muy querida Dentro del vestuario Por todos los oscures Es una imagen que Evidentemente Es una imagen que Evidentemente Trastenguió La final Pero dio la vuelta al mundo Por muchas razones Es de lo que tú te sientes más orgulloso De haber actuado así En aquel momento Yo no sabía el reso que tendría Yo no sabía la repercusión que tendría Lo que creía Lo que creía mejor Para el equipo Y también porque se lo merecía La Vidal Se lo merecía A Vidal Después Todo lo que ha pasado Abans deías No sé si seremos uno de los mejores equipos de la historia Decias que no sabes si seréis uno de los mejores equipos de la historia Pero en aquel momento lo fuisteis No por cosas como esta Pero el que van simbolizar O el que van simbolizar Pero también por todo lo que superasteis Es un gesto técnico que demuestra lo que has mejorado Es difícil no mejorar aquí Hombre, es difícil no mejorar rodeado De estos compañeros Que son espectaculares Y después si tens ganas e ilusión Si tienes ganas e ilusión Puedes seguir mejorando Aunque tengas 30, 33, 35 Si tienes ganas e ilusión Puedes seguir y seguir Evidentemente hemos de hablar de Yo creo que es el punto negro De la trayectoria de Puyol Hay un punto negro en tu trayectoria Las lecciones Has tenido 40 Sí, no lo sé Més o menys ¿Le has metido tanta caña al físico que te ha pasado factura? Al físico, sí Porque siempre he nato al máximo A todos los padres Es mi forma de ser Si no lo hubiese hecho No habría llegado tan lejos Es lo que hay Es lo que hay Quizás sí He castigado en exceso Con la última lesión Con la última lesión La rodilla He querido forzar Sobre todo en el último año He luchado Me he pinchado Me he infiltrado Para jugar Para entrenar Y ahí quizás Sí que he ido más allá De lo que tenía que hacer Pero hice Lo que sentía En aquel momento Quería probarlo Quería intentarlo Quería estar con el equipo Hasta que la rodilla Me demostró Que no se podía hacer nada Tiene que ser difícil aguantar tantas lesiones Formen parte del futbol Si son lesiones Importantes Como esta última Y que no te permite recuperarte Es duro En las otras nada Sufres dos días Y cuando vuelves a entrenar Y a jugar Ya se ha olvidado Supongo que es La ilusión De poder Tornar a jugar De seguir jugando Es el culé Pero ver que no puedes El querer Pero ver que no puedes Esto debe generar Una frustración Sí Y más La sensación De que si te necesitan Y no estarás Es lo que más Es lo que más Es lo que más me hacía patir Y uno de los motivos Pero es que es la La decisión Bueno Yo podía soportar el dolor Pero sí que Perjudicar el equipo Eso sí que me habría Fet Pero perjudicar el equipo No No llegarás a los 40 Pero No llegarás a los 40 Pero 600 partidos Eso ha de ser motivo De Sí Es muy muy Una de las cosas Que Cuando me encuentro La gente por la calle Y siempre se han portado Muy bien Todos conmigo Se compadecen de mí Y yo les digo Oye no hace falta Tengo 36 años Que muchos jugadores Se retiren Incluso antes Que he tenido una carrera He tenido una carrera Maravillosa He vivido momentos únicos Y que soy un afortunado Que no pasa nada Ahora S'acaba una etapa En comienzo una otra Empieza otra Ahora Vull descansar Pero después Intentar Formarme Aprendre Para seguir aportando El teu últim gol A més Es va donar Días abans Que tu comuniquessis Oficialmente De plaga Aquell día La decisión La decisión Está tomada Sí Y lo sé yo Y lo sabe El club El míster No todos los compañeros Los más íntimos Sí Los amigos No sabría decirte Si la madre Lo sabía o no No sabría decirte Si mi madre Lo sabía Pero bueno Meditada Mucho antes Y tomada Definitivamente Feia Pues igual Dos o tres semanas Igual hacía dos O tres semanas Y ya estaba Al club Y después Al míster Y a los compañeros ¿Lo celebraste especialmente? No sé si Que era el 3 a 1 Que cerraba el partido Y el Barça ganaba los tres puntos ¿O era después De que hagués No sabía que hacía O era antes Que era no Después Pero no A Manuela No te responde Era después Pero Manuela No tiene nada que ver Més el partido Porque están Dos a un Y vamos Dos a uno No acaba de estar Del todo controlado No acababa de estar controlado Igual una mica de ràbia Por todo el que estaba Patint Y después sí Me dio un poco de ràbia Por todo lo que estaba sufriendo Y entonces Muchas emociones Sacas las emociones Ahora ya está Manuela No te res a veure Pero Decías que Manuela En la celebración En la celebración En la celebración En la decisión En la decisión Es decir Ser padre Et cambia una mica La perspectiva En aquel sentido Totalmente Et cambia Y et fa veure Las cosas Diferentes Lo que hace que tome la decisión Es que no puedo dar Lo máximo que yo me exijo Para continuar aquí Es lo que siempre he dicho Se lo dije a Sandro Cuando renovamos Públicamente Y después me he dicho Públicamente Lo tenía todo muy claro La verdad Al final Ha llegado el momento Y sabe prendre la decisión Pero sí que Tener una familia Eso te ayuda Ajuda mucho Anuncias que Que te'n vas Anuncias que te vas T'havies memorizado Lo que habías de decir Habías memorizado Lo que tenías de decir Tenía Muy claro el mensaje Estaba súper nervioso Tenía muy claro el mensaje Pero estaba súper nervioso Tenía las cosas Los cuatro puntos que quería decir Claros Y es lo que hice Después me fui rápido No quería emocionarme ¿Lo pensas solo o ese escrito Que tú memorizas Para trasladarlo T'ajuda a alguien Bueno Es lo que yo siento Pero siempre Es lo que yo siento Pero las cosas Siempre las hablo con Ramón Con los hostres Que me ha acompañado Desde el primer día Fins l'últim Y después con Vanessa Deies que fías tres semanas O así que ya habías Preso la decisión Que había comunicado Més o menos Que no había comunicado No me acuerdo Es una decisión Que aprendes Es una decisión Que es tu Y es la teva Pero que la consultes Abans de prendrela Per dirlo de alguna manera Abans vaig parlant Y cuando veus Que estás lluitando Pero que el genuari No acaba de responder Como tú vols Sí que tú vas plantejant Sí, pero a la que ves Que el no responde Te lo planteas Muchos te dicen Descansa La temporada que viene Estarás recuperado Pero yo no quiero Esa incógnita Igual sí No quiero vivir con esa incógnita De no saber Lo que pasará La temporada que viene Este verano Me bañaré del mar Que es lo que yo he dicho Que haga Descansaré Pero también Cuando hice la rueda de prensa Era un desmotivos Era para liberarme Y traerme la casta Que yo tenía a dins Desquitarme de esa angustia Que tenía dentro Esa angustia que te ocasionaba Y pensaba que el genuari Em respondría mejor Y después no me acudió Ni un partido más Pero no pude jugar Ni un solo partido más Cada vez peor Ha de ser muy difícil Tiene que ser difícil Tomar esta decisión Sí No solo el club Sinó también El fútbol Sino que dejas el fútbol Es decir Marchar del Barcelona Es quizás la decisión Más difícil que he tomado Pero tengo que ser honrado A mí mateix En la visión A mis compañeros Y creo que es El más justo para todos Un cop pasado Dices Estabas muy nervioso Vaya marcha Dices Estaba nervioso Me fui para no emocionarme Y supongo que te quites Eso de encima También Tengo que decir aquí Porque se va a atacar A la rueda de prensa Se atacó mucho A la rueda de prensa Y yo le he demanado A la rueda de prensa Que no vingués Yo le he dicho A la rueda de prensa Bueno, la rueda de prensa no El comunicat Aquell día Yo puse Que los compañeros Tenían selección Pero si no me ires Ningú Lo que pasa es que Después de la sección Lo hice para que no hubiese nadie Todo estaba pensado Porque aquí Només volía decir eso No podía aceptar preguntas Es que eso no quería decir eso No podía aceptar preguntas Porque no tenía respuestas Porque ahora tampoco las tengo Algunas sí Deixo de jugar a futbol Pero lo que haré Tampoco lo sé Y en aquel momento La meva idea era Mi idea era Esperar a ver como respondía a la rueda Y quizás seguir jugando o no al fútbol Había que valorar muchos aspectos Pero no podía contestar en aquel momento Y no acepte preguntas por eso El míster no vino porque se lo pedí yo Le dije que no viniera Así que la gente que le ha atacado Que me ataque a mí No a él Cuando miras enrere con estos 15 años He podido hacer las cosas mejor o peor De acuerdo Pero todo lo que he hecho Ha sido desde el corazón Ha sido una carrera impresionante Por supuesto Echas la vista atrás Y veo que soy un privilegiado Gracias por todo Y que tengas mucha suerte Y que tengas mucha suerte Gracias suerte Carles Y que tengas mucha suerte ¡Suscríbete al canal! Oh, we can be heroes Just for one day We can be heroes We can be heroes We can be heroes Just for one day We can be heroes We can be heroes El capitán ha dejado una huella impagable Si los Xavi, Iniesta y Messi han explicado al mundo cómo juega el Barça Él le ha explicado cómo compite el Barça Nunca ha dejado de transmitir pasión por su oficio y su club Lo que ha demostrado cada vez que ha vestido la camiseta azulgrana Como si cada partido fuera el último Como si cada jugada fuese la última No habrá nunca más otro jugador como él Y es obligado a asumir el legado de un futbolista ejemplar Que pasa de jugador a leyenda del fútbol Carles, te quiero dar las gracias por haber compartido primero como compañero, jugador y entrenador el nuestro tiempo juntos en Barcelona Sobretodo como entrenador Me ayudaste una barbaridad A que el grupo estigués como un capitán A que el grupo estuviese cohesionado A la teva exemplaridad No només de la paraula También con ejemplaridad No solo con la palabra Sino con los efectos Los entrenamientos Todo este tiempo Recordaré esto muchos más que los títulos ganados Por lo que hayamos hecho Por los números Nos quedaremos con lo que hemos vivido Y el enorme placer de haber vivido este periodo Junts Te deseo toda la suerte del mundo en el futuro No olvides que el fútbol te necesita Gente que habéis estado tanto tiempo con el Barça Tenéis tanta experiencia Tantas cosas que las tenéis que utilizar por el bien del club Ojalá más pronto que tarde contribuyas a seguir siendo Un club tan especial como el Barça Yo creo que ha sido un representante estupendo Del fútbol catalán y del Barça Yo creo que ha sido un chico bueno para su club Que nació en el Barcelona Y que se ha sentido muy cómodo aquí en la selección Muy cómodo Que ha venido más de 100 veces Y que ha sido un chico especialmente noble Especialmente ejemplar Un chico en lo personal De buen carácter Un buen compañero Y luego en el terreno de juego ha sido extraordinario Yo creo que inevitablemente todo se nos va La vista a la semifinal de la Copa del Mundo Contra Alemania Ese vuelo espectacular Ese poderío Aparte de que Xavi le pusiera el balón casi casi en la cabeza Pero había que buscarlo También tuvo la colaboración de Sergio Ramos Y de Gerard Piqué Que bloquearon ahí un poco la entrada de él Y en fin Ha sido seguramente el mejor recuerdo Ya no habrá más el clásico partido a partido Sus gritos de ánimo a los compañeros Su cabellera ya no volverá a ondear al viento Con sus saltos prodigiosos Puyol cuelga las botas con la misma honestidad Con la que las calzó durante 15 años en el Camp Nou Se acaba una etapa maravillosa Pero empieza una nueva con la satisfacción del trabajo bien hecho Que gracias por todo lo que nos ha hecho disfrutar Gracias por todo lo que nos ha hecho disfrutar No podíamos ni imaginarlo Gracias por ser como es Que siga siendo como es Una persona maravillosa Y que le deseo mejor en el futuro Que disfrute de la vida Que disfrute de la vida Que todo lo que no pude disfrutar Fins ahora Que no ha disfrutado hasta ahora Con tanto sufrimiento y dedicación Que lo viva ahora Gracias por todo lo que me has enseñado Desde que nos conocemos Los 15 años Y un mensaje también Después del fútbol Seguirá que tendrá una nueva etapa maravillosa Porque tal y como es él Pues seguro que será así Sí que acaba de jugar Pero ahora El repte más importante Que es tener una familia Disfrutada de la vida Que es una familia Que se acaba de tratar de las 6 años Pero hasta los 90 y 100 años Me gusta que la vida Que le queda es muy larga Me quedan muchos años Él quería llegar a los 40 años Él quería llegar a los 40 Yo quería que llegase a los 50 No ha podido ser Espero que no marchi mai del fútbol Porque el fútbol le necesita Que todo lo que vingui ahora Todo lo que hagis de hacer Después del fútbol Que lo haces Con el mismo rigor Que has hecho en el canto Yo ya lo quería oferir al Barcelona Pero es muy tender el novio Es muy pituit Encara También es el máximo goleador Pero él tiene una ventaja Que supera el Romario Lo doble vamos Por eso lo llamamos Romario Por eso lo llamamos Romario Pero me gustaría que lo vierais Por su gran calidad ¿Quién es el más peludo? ¿Eres este señor de aquí? ¿Este chico? Pujol Aquest chico es marca de cara Estic orgulloso de haberte fichado Con tu esfuerzo y entrega Me has demostrado que no me equivoqué Haber sido tu entrenador Y ver dónde has llegado Ha sido el mejor título de mi vida Ni cantar 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 Carlos El teu ejemplo Siempre Perdurar Carlos Tu ejemplo Perdurar Gracias Carlos Tú Fuiste Para mí Siempre Positivo Pují Como decía yo Tiene la frase De correres de cobardes Pují Cuando dije aquello De correres de cobardes Me equivoqué contigo Lo diste todo Como jugador Y como amigo Carlos Me alegro mucho De haberte tenido Como un compañero Y no como un marcador Eres un ejemplo Para muchos jugadores Me fui A las patologías Milán Feliz de ser Teo amigo Pují La verdad es que No será fácil Imaginarme el fútbol Sin ti Gracias por cuidar También el brazalete De capitán Pují Ha sido un placer Y un orgullo Compartir tantas cosas Con ti Para mí Eres un ejercicio Sota el teu lideratge Todos juntos Hemos hecho historia Con tu liderazgo Todos hemos hecho historia Gracias Pují Carles Quería darte las gracias Por haber compartido Primero como compañero Como jugador Y después como entrenador La trayectoria Me ayudaste mucho De exemplaridad De exemplaridad No solo en las palabras En los hechos Cada día Cada entrenamiento Todo este tiempo Del gesto que me hiciste En 2011 De poder levantar La Champions Pují Gracias por todas Las lecciones Pují Pují Gracias por las lecciones Que me has dado Eres un ejemplo De persona Compañero amigo Te echaremos mucho de menos Eres un orgullo Carlas Muchas gracias Por tu genero Tu apoyo De cada día Capi Eres un guerrero Pují Gracias Por lo que has hecho Pují Gracias por lo que has hecho Haces y harás por el Barca Gracias por lo que has hecho Gracias por lo que has hecho